No ha podido ser el alarma club de fútbol femenino ha perdido por la mínima el partido de ida contra el Deportivo de la Coruña. Las jugadoras alameñas no han podido más que agradecer a la afición el apoyo recibido en el partido de playoffs disputado en el José Kubala este domingo. Más de mil personas han apoyado a la lama femenino que ha luchado por superar el gol encajado por las gallegas en la segunda parte del encuentro. Solo ánimos por parte de la afición y del equipo técnico y deportivo para afrontar el partido de vuelta que jugarán en el campo de Riazor para lograr superar esta primera eliminatoria. El sueño de la Liga Iberdrola continúa el domingo 5 de mayo para levantar el 0-1 en contra. Así lo ha expresado el entrenador Randri en declaraciones a los medios de comunicación tras finalizar el encuentro. Al principio los primeros minutos el punto de jugar a nuestro favor ha jugado un poquito en nuestra contra porque había mucha presión por parte de la jugadora que parecía no le salía una. A partir del gol hemos tenido muchas ocasiones y creo que buenas hemos dominado pero bueno esto del fútbol y sabemos cómo es. Cuando te enfrentas a un equipo con este potencial bueno han tenido al final Mireia también ha sido creo que un protagonista del partido pero así que es verdad que hemos merecido algo más.